Aunque bien distantes en la geografía, la Universidad de Camagüey Ignacio de Aramonte y su homóloga de la ciudad de Amberes en Bélgica están cada día más cerca en el mapa de la amistad y la colaboración. Y según parece, esa proximidad puede ser todavía mayor. La idea dimana del encuentro que sostuvieron el miércoles último en la Casa de Altos Estudios Sagramontina, los máximos representantes de ambos centros académicos. Durante el intercambio, el rector del alma mater camagüeyana, Santiago Lajes, les ofreció a los visitantes una breve pero muy precisa explicación de las características del plantel que dirige, poniendo acento en la cifra de 75.000 alumnos que ha titulado en sus más de 50 años de existencia, así como en las principales líneas investigativas que lleva adelante en la actualidad. Una panorámica similar brindó la delegación universitaria belga, cuya institución acumula ya más de 10 años de trabajo conjunto con centros cubanos de educación superior, siempre en busca de mutuos beneficios que repercutan en la calidad de vida de la gente. De modo particular, se habló en la reunión acerca de un proyecto diseñado por la parte camagüeyana en aras de promover la soberanía alimentaria en la zona centro-oriental del país, en un contexto caracterizado por el crecimiento de la actividad turística. Dicho proyecto se espera cuente para su consecución con el respaldo de la Universidad de Amberes, un centro que, al igual que el de Camagüey, aúna a diario la educación, la investigación y el compromiso social. Oreste de Casanova, Televisión Camagüey.